Bueno, presentamos a Ricardo Cárdenas y soy Leonardo Montoya, el presentador Joaquín. Desde el año pasado comenzamos aquí en Córdoba una serie de lo que es Córdoba de Yor. Córdoba de Yor es una palabra inventada. Se me ocurrió un par de irlandeses en el año 2011 y pasa que en general es un club, no es una academia, no es un perdonado, es un club que tiene un formato abierto y tiene todo un grupo de gente por detrás que desde el año 2011 a la actualidad ha pasado de tener una sola sede en Irlanda a casi 700 años. En Argentina somos la primera sede, en todos lados se maneja voluntariamente, o sea, se maneja un poco voluntario y primeramente había una fundación que se atrapa alrededor de este grupo, se había formado una fundación que se llamaba Hello World, y le cambiaron un buen nombre a alguien, a alguien que le puso a los otros, creo que como Hello World, para mí que entonces se va a hacer, pues sí. Generalmente le puso a aclarar qué es lo que no es, para ir acortando la idea. La idea de hacer un club de tecnología es bastante nueva, digamos, respecto al tema, pero en general funciona con la misma dinámica que funciona un club de cualquier deporte o actividad, ¿sí? Es decir, que persigue un objetivo general que es que los chicos no sean solamente consumidores de tecnología, sino que sean sus propios productores de tecnología, que no solamente, y no está pensado solamente para que alguien en el futuro pueda llegar a ser programador solamente, sino que la programación o la electrónica sea una herramienta para el futuro de esa persona, aunque no sé, sea alguien que en el futuro quise ser químico, o artista, o músico, ¿sí? Y, bueno, en base a un montón de herramientas que son todas, que son muy libres, o que ellos pasan mucho y también más que se repararon en sus que son libres, pero actualmente en este caso es básicamente lo mismo, para él todo lo que se hace está absolutamente compartido, y todo lo que se hace es que se permite, en una organización de la red horizontal, hay grupos grandescos, casi todo está en el grupo de Google, y lo cual se permite hacer propuestas, se permite armar la documentación, y si hay varias movidas, digamos, no solamente por el hecho de programar, sino de mucha gente que está trabajando en documentación, es bastante parecido a lo que funciona en Wikipedia, hay, se pueden proponer ideas de modificación, hay un conjunto de reglas, de ética, de trabajo, de un conjunto de cosas que se van ocurriendo, en base a que se van implementando en distintos países, ¿sí? y esto te brinda, la posibilidad de, ya tener, cuando uno quiere armar un club, tener, ya un montón de actividades pre-hechas, entonces uno, generalmente, el igual problema de niños, los adultos, es de, es de, es de, ¿qué le enseñan al chico? y ¿cómo se le enseñan? Entonces, al haber hecho un acuerdo, hace un par de años, con el Parlamento Europeo, consiguieron un accionamiento pedagógico, entonces, arrancás y tenés, desde el principio tenés, un soporte por detrás, que te permite tener, lo que es, tarjetas de actividades, ¿sí? para comenzar varios de los temas, ¿sí? Y estos varios temas, al ser una plataforma abierta, uno puede ir extendiéndolo, y es más, seguir extendiéndolo por el reglamento de los años, en general, ahí se ve la teoría de, solo puede ser trabajo, seis ejes, son, cinco que pre-existen, y la única que la acepta, y es la suma de las exteriores, para los alumnos más avanzados, o para los alumnos que ya llevan las manos, se ve lo que es el hardware, que es el germen que se ve a río, pero, se usa esta plataforma, que no lo encuentre, se ve, eh, Scratch, que es una herramienta de internet, eh, online, y también se puede usar offline, eh, se ve, eh, desarrollo web, se ve, eh, eh, videojuegos, ¿sí? y se ve muy bien, esos son los ejes, en general, eso al cual se trabaja, y, absolutamente todo, o sea, desde el código que hacen los chicos, las actividades, y las recetas de cómo se hacen los laboratorios, que están todos disponibles, o sea, o a través de la fundación, que es la que tiene los sitios web, digamos, en calle, acá hay menos una, una miki que se llama Tata, con, que entorno, pero esa miki, eh, eh, desde la, desde la, desde la miki, hasta la plataforma, o, hasta, los mensajes de GitHub, de cada uno, de los, eh, porque hay, nosotros somos mucho, digamos, en desarrollo de pasada, hicimos un par de muchachitos, y, eh, eh, hay lugares que sienten mucho más captividad, mucho más grande, si bien, desde los dos mil a dos, entonces, eh, ellos tienen desarrollado, Hicimos un laboratorio de Python con Minecraft y ellos tenían el laboratorio anterior, la utilización del laboratorio anterior y uno lo pudo uno de ellos levantar una de donde y ya después de ir asignando a los chicos la clase a cada uno de una máquina virtual sin que tenga entrado nada en el ABC y puedan trabajar directamente con Python con iPad con Numbus, por ejemplo, que es lo que se usaba entonces tienen poca necesidad la curva de entrada a aprender se hace bastante más fácil porque no renegan los chicos o no requieren tanto conocimiento inicial sino que se pone mucho bien fácil eso que no sea tan frustrante el acceso a la tecnología y que uno pueda divertirse haciendo las actividades y la idea es que en casi todo, o sea, en general todas las actividades son autocondusivas como un capítulo de una serie de televisivas, o sea, que tenemos los sábados por ejemplo acá, lo hacemos de las 3 a las 6 y hacemos, desarrollamos un tema que no empezamos y lo empezamos en ese mismo día y generalmente son bastante agotadas las cosas pero se llega a engordirlas y esa es de ahí construyendo un poco conocimiento y generando confianza acá, Ricardo, lo voy a mostrar a nivel mundial hay una campaña que se llama así Powerful Play el público que está en inglés, el que está en castellano, no está grabado de formar no lo pude convertir eh... eh... estaba recelando... consiguieron una agencia de publicidades que no usa software eh... se hicieron una campaña en Inglaterra y... la idea de Powerful Play es como, pero, esto que yo estoy contándole viene a contar que es cobertoso desde, eh... los proyectos, digamos, verticales respecto a quien va dirigido, si? tenemos, por un lado eh... 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 hay dos roles principales, ambos, uno es ser un champion o ser un voluntario eh... eh... ser un champion es básicamente, en este, en esta estructura es ser un difusor de, de, de estos clubes y, si uno quiere armar realmente uno nuevo, pues, generalmente el primero que lo voy a armar es un champion en este tipo de organización, si? y... voluntarios no necesariamente, los voluntarios no necesariamente tienen que ser informáticos hay gente que nos ayuda a nosotros que, que... eh... 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 que material puedo llegar a conseguir, si? que material puedo llegar a conseguir, si? eh... este, este... es un papel que nosotros tenemos también en español, si uno quiere poder cruzarlo, digamos, si? eh... eh... a, a Communist, para poder cambiarlo, y, si? i... y, generalmente en este caso, la... el... la... 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 la campaña va a enfocar a un grupo... Yo decía, primero hablaba de la voluntaria, y después los chicos, nosotros nos dividí en dos etapas, de doce edades, de siete a doce años y de trece a diecisiete, en general a todos, no solamente en esos seis columnas que dije antes, sino que en esa edad también nos corresponde a la voluntaria. Y te permite establecer reglas de trabajo para esos grupos. Generalmente, una de las cosas que me preguntan es, bueno, los chicos que son menores de tres años, tienen que sí o sí o llevan un adulto y no se tiene que ser adulto, tienen que dar provecho, porque nosotros, por ejemplo, en general en el gasto del mundo, si no necesitas tener un seguro de todas las comunidades y escuelas, nosotros no tenemos un seguro de si vosotros no trabajamos, y ponemos un mercado también, pero si pagamos un seguro y demás, nosotros nos compramos un mercado tecnológico, pero si vos tenés, si el chico tiene menos de, o sea, doce años o menos, tiene que venir con un grupo, y tiene que estar en toda la actividad, y generalmente nos ayudó, y generalmente nos ayudó, y generalmente nos ayudó, y generalmente nos informa, pero hay una idea de, 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 de armarla, al concepto de, de que sea un club, si, y los chicos que traen entre 13 y 17, que son, perdón, el mayor desafío que tenemos, es porque, eh, en general no vienen chicos que, que no saben nada, sino que, son chicos que ya tienen una administración informática, y lo que buscan, es, eh, el contrato humano, digamos, si, para afirmar conocimiento, y para generar algún grupo de pertenencia, porque, eh, la mayoría de ellos, eh, ha visto 50 videos de artes de, como se les pudo formar a la art de natural, a la de Python, a la de YouTube, pero llega un momento que uno, digamos, digamos, no puede aprender suficiente, si, y aparte necesite interacuar con otros, para también, verificar, o sea, a cortar el tiempo de validar con lo siguiente, no lo entiendo, o, de corregirlo, si, eh, eh, en pasar, no, ahi, eh, ahi, eh, eh, y, en, eh, la parte del adulto, si, hacemos, nosotros hacemos muy fácil otras cosas. No solamente es que si conviene otra acción en que uno sea puede ser un voluntario, sino que hacemos actividades que también hay un cuadro de ellos a ese nivel en general para que la comunidad aprenda a utilizar las mismas herramientas que utilizamos. Es decir, no hace falta que después aprenda que algo va a ser voluntario, pero hay muchos cocientes que por ahí tienen la necesidad de aprender este tipo de herramientas y no tienen ya la posibilidad, no tienen ninguna posibilidad o ningún otro lugar para aprender a aprender a aprender. Bueno, nosotros hacemos una actividad mensual para adultos para enseñarles esa distracción. Y pueden replicar esto en otro cuadro de ellos o en su clase. Esa es mi idea. Bueno, obviamente esta es una campaña muy que tiene varios pedacitos. Y, bueno, bueno, y el cual primero es el otro chico. Es que dice, como, bueno, el que dice, el que dice, ¿eh? ¿Esto? ¿Ahora? Sí, es lo mismo. Correcto. Sí, está mucho. De acuerdo. Esto ha crecido un gran golpe. Se hizo tanta gente, ¿sí? Y se hizo tan caótico, digamos. Yo, por ejemplo, hasta el año pasado seguía más o menos todas las charlas que había en el grupo de Google y se hizo casi imposible seguir todas las cosas. ¿Qué se decidió? Una de las cosas que se gustó el año pasado es agarrar y unificar muchas muchas, muchas herramientas. Hasta el año pasado, cada cuadro de dos o cada grupo regional de cuadro de dos se manejaba con lo que querían, ¿sí? Entonces, se manejaba con lo que querían. Eh... Desde el mitad del año pasado, entre más o menos un tipo rico, se armó un montón de requerimientos para reunir una plataforma común de trabajo, ¿sí? Se consiguió, como hay una fundación por detrás, se consiguió el sponsor del departamento europeo para pagar el desarrollo de esa plataforma común. Esa plataforma común está en GitHub, ¿sí? Tiene un foro de derecho con un chavetrip y como tres redsafix, que son para distintas cosas que se basen, que es evento, comunicación usual y en definición de los dojos. Y, eh... bueno, entonces estamos difundiendo cómo contribuir a esa plataforma, ¿sí? Contribuir a la plataforma, pasarlo, o sea, en un portal, ¿no? Y, eh... generalmente, personalmente, generalmente te cuento, o sea, la plataforma cumple con los mismos con la misma idea que tiene el poder de dos ojo como, como, digamos, kiosk, digamos, generales, lo que pasa, ¿sí? Bueno, pues, pues, esta es la versión actual, ¿sí? La plataforma está en sean.podercoso.com, ¿sí? Está, bueno, como les dije, tiene un front-end, ¿sí? Que está hecho con el basque, y tiene por detrás tres de los zapis. Eh... y, eh... te permite, bueno, hacer, crear detalle, manejar lo que sea realmente, manejar los usuarios, y manejar lo que es adaptado también para que sean chicos menores de edad, porque, bueno, no es también demandante al respecto de eso, pero, esto, asumir, digo, si de Europa tiene mucha legislación, para no mostrar datos de chicos, para que los chicos no tengan usuarios, ninguna cosa, que, entonces, cumple con todo ese, todo ese requerimiento. Eh... ¿pues a ver? Eh... ¿no? ¿pues a ver? Eh... ¿no? ¿pues a ver? Bueno. Esto es del Inglés, que nos trae la prioridad. Eh... generamos la, 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 la localización para España y Argentina. Tenemos un pedido también para, para la revista de Latinoamérica, con usamiento de existida para España. Eh... La, la plataforma sigue teniendo un montón de, de errores, como en casi todas las cosas, y, generalmente, el foco está puesto en recortar los errores. ¿Sí? Es un, es un, es un, es un, una de las principales, o sea, si uno no la, no la, no la, no la usa, le da abuso, por ahí no se lo van a dar en cuenta. Generalmente los errores que suele ocurrir, eh, así como esos, generalmente son por, más por, más por el problema de todo, no por el problema de todo, sino por el problema de, 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 a lo mejor de sobrecarga en algún momento, de ver que se le da, por ahí estamos a lo mejor de la zona de la zona, porque se le da, por ahí está en la amplia, y generalmente son más agregadas. Tiene, ustedes van a ver por acá, les fue un poquito, es el vuelco ahí. Más en azul está el famoso, ¿sí? Los más rojos que son, pero, más azul acá, nosotros como les decía, somos los primeros en Argentina, y de Argentina a México, hay menos de píndices, coche, ¿sí? Pasan bien. Como yo le decía, que se había dicho un gran ruido en donde lo que se hizo fue agarrar el problema de todos los foros, cada vez que lo realizamos. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa incluso acá en Córdoba, yo puedo decir, no sé, charlamos o le pusimos, no sé, que esta presentación o otra presentación que teníamos, o otra documentación, por ejemplo, la gente de Scratch en mí, tiene maneras de Scratch en español, ¿sí? Y también eso me pasó, que es más un guisar donde está el PDF básico en español, ¿sí? Tienen que conseguir los productos más que dentro de mí, ¿sí? Entonces, casi todo el mundo, el primero que hace, o el padre, el primer padre, casi cualquier padre al entrar dice, bueno, ¿de dónde saco la documentación? ¿sí? Y nos ha pasado que, no sé, me veníamos manejando un grupo desde Facebook, ¿sí? Y nadie lee básicamente todo esto, nadie lee todo lo que había escrito antes, nadie lee realmente. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de ordenar una información para que cada uno que se incorpore pueda tener ese acceso más rápido. Y desde... Y desde... En esta semana no somos utilizados ya para la comunicación, por sí también, sino que son bastante, entonces, eh, si no hay mucho ruido, pues, no sé, 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 no sé. Bueno, y la, el... Realmente alguno se pregunta cómo contribuir, yo les conté, realmente las traducciones, las traducciones, eh, hay mucho, mucho que se hizo con, eh, con bots, las traducciones, anteriores, por lo tanto pueden llegar a tener errores o estar mal en el contexto que necesitan como decimos en los detalles por veces después, más allá de las traducciones siempre hace falta traducir lo que es la... no solamente traducciones de texto sino que esto que yo les contaba que son las tarjetas realmente son de texto de voz de traducción y los programadores, los traductores realmente es la parte que no tocan porque no llegan a entender que es lo que tengo que traducir y que es algo que parte del lenguaje en cualquier forma que uno está basado en el guía de Python o en el guía de Jacky y a lo mejor te traducen hasta los nombres variados por eso no pero... y después no entran cosas así o elementos del lenguaje que generalmente es que a lo que más te pedimos ayuda al principio a tu hermano es bastante... realmente bueno... o sea... por orgullo en general es que bueno... usa... bastante cosas y tiene acuerdos constantemente tenemos un acuerdo con Google por lo cual usamos todo de la escena de Google si? hay... a su vez nos trata con IBM para poder hostear todo lo que sea web todos los proyectos de los chicos se pueden hostear en Yumi si? 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 yo con el camarón si? si... si? en la versión continua, en los juegos, en los mismos templos que son en el primero, en las traducciones, uno si quiere puede hacer las offline a las traducciones en el juego y su luz se hace, y después las analiza y las encheca en un próximo build y las encheca a la city web, porque es donde los builds hacen diarios, así que uno hace una interrupción y la pone y hace un rato que no está. A ver, no me cuento. Yo decía que el proyecto está, sí, es que está, y tiene, está dividido por ejemplo en varios pedacitos, hay una forma de producirlo y tener su propia plataforma, sino que no tiene buena internet, o quiere tener su propia base de datos, digamos. Tiene ahí un proyecto aparte que se llama CPO Cardiogramet, que te permite, replicá lo mismo que está online, y bueno, para grabar tu dato si querés y demás. Y bueno, en este caso, no voy a ser más larga, pero, generalmente está explicado como generan los issues, los issues, los issues no se generan en todos los proyectos, son los que generan el proyecto de la plataforma que se llama Centro Multiplatform, que es como un genérico, y se manejan ahí. Tienen el mismo humor que en todos los proyectos de dos pesos, que si abrís un ticket de un programa de 27 al segundo, si lo seguís, pues una vez te podés llegar a decir cosas, no estoy ganando. Básicamente, lo hacen manejar, generalmente los, hay una, hay como 900 issues abiertos, hay una cantidad importante de issues abiertos en la que leíta, y bueno, lo que tiene es que, bueno, incluso cuando uno encuentra cosas que son, no solo las fines son errores, sino que son propuestas, las podés poner ahí, y me va bastante a gustar que uno pueda armar incluso su vocación, y demás, para decir si le necesita o no, o hacer un poco de lobby para que los demás lo utilicen, y termine saliendo más rápido. Bueno, ¿sí? Bueno, obviamente acá, ellos, esta chica tiene un nombre, pero estábamos, eh, te cuentan como armarlo, este es el que se llama, te cuentan como, te cuentan como armar el, para que lo encuentran. Bueno, eh, eh, ustedes van a ver que, eh, bueno, este, en este caso, eh, ella está corriendo en, su propio PC, a mi instancia de, que lo suban a uno, 10, ¿sí? Y casi, hay, hay muchos problemas con este tipo de, 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 de animaciones y demás, de transacciones, si, pues ocurren, por ejemplo, eh, ahora está fallando, el, que un amigo pueda llegar a los chicos, porque, no, un, 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 si, un, 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 casi, casi todos los, casi todos los tickets se resuelven bastante rápido, hay gente, trabajando ahí en la región de Europa, si, y, en Argentina, lo que hemos trabajado es solamente en este tipo de cosas por el uso, si, y en la capitalización, si, Y bueno, les cuento una cosa más para darle la última idea, los poder doyos, como yo les contaban, al igual que los doyos de las artes marciales, tienen un conjunto de reglas de ética, de trabajar y a su vez un conjunto de recompensas. Esas recompensas son los cinturones. Y desde el año pasado se agregó a la gente de Mozilla Foundation. Para lo que Mozilla Foundation tiene un elemento que son BATS, que son los mismos proyectos que se tienen en la misma idea, pero son virtuales. Entonces, los chicos, en base a una serie de requisitos, van juntando esos BATS y esos cinturones. El primer cinturón que es el pelo blanco es cuando uno ha asistido a 5 eventos de este tipo. Y después va subiendo en base a aprender exámenes. Los otros sí son exámenes de conocimiento. Son todos optativos, porque si alguno se quiere cumplir 5 años y nunca repito nada, no hay problema. Es lo que hay que hacer en un club. Pero si uno quiere, puede validar su conocimiento. El primero que es el amarillo, es la trilógica, que se hace con el scratch. Y todo lo demás son de programación. Esto de incluir los vallas se hace en la plataforma. En la plataforma, uno a los ministros lo puede poner. Se lleva una limitación. Y nosotros acá en Argentina y en algún otro lado del mundo... O sea, eso lo digo para que cada uno nos puede llevar la libertad de hacer o ir a algunas cosas. Nosotros acá, por ejemplo, los cinturones son reales. Son algunos cinturones que se le da a los chicos en artes marciales. Y en otros países, no sé, los cinturones en realidad son para que, no sé, creo que en Italia le dan puestos pendurales que son como pulseritas. Son buenos de colores. Bueno, esos son los cinturones. Los cinturones, pero nosotros pensamos en jugar algo más simbólico. Bueno, ahí están los cinturones. Todos los cinturones, el BAS, tienen un examen que se convienta. Los exámenes están disponibles, se pueden modificar, se pueden corregir o presentar ideas distintas. Y la idea de este caso es que, si yo quiero presentar una versión, bueno, o sea, por ejemplo, no hay de Python. Se me ocurre hacer todo, todo entrar de Python, pero tengo la idea para hacer qué debería contener cada uno de los exámenes. Círicamente, 3D, pero se conviería yo, poder arreglar el número. Y, generalmente, si es de aceptación, se va usando, digamos. Bueno, les decía que salgan todos. Y, bueno, listo. Bueno, llegan. Sí. Me han hecho un código corto para pre-fase. El repositorio que se mandó el 12. Me voy a contar. Van a, van a, fuera de, fuera de chapa, van a tener bastantes chapas que ustedes, en Europa. Y, generalmente, cuesta el foco en contar por qué es importante que los chicos aprendan a programar. Y por qué es importante que sean productores de tecnología. ¿Sí? Y, bueno, este grupo, esta idea global que nació hace 5 años nada más, así que se ha convertido en tan grande, básicamente gracias a su volumen en general. ¿Sí? Y, generalmente descentralizada, no podría funcionar con 7 personas. Pero, en realidad, la fundación tiene 7 empleados. Sería impensable poder colgar tanta gente y tantos chicos y lograr, bueno, a través de que se hace una especie de competencia, un premio personal para chicos. ¿Sí? ¿Sí? Que se hace en Irlanda a mitad de junio. Y el año pasado, que los encontraron a 2.000 chicos. ¿Sí? Eh... En un diámetro. Se mueve, casi, digamos, básicamente, gracias a esto. Y no, 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 no existía. No, porque no es que todo, no habría un, una, una posibilidad cierta de, eh, que poderlo no existiría si no existía el software. No, 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 no se, uno no podría imaginar, digamos, o sea, por supuesto que, yo decía, ellos hacen énfasis en, 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 en que, que se puede usar cualquier cosa, pero en la ética, en el trabajo, por ejemplo, una cosa que dice es que nosotros funcionamos con esponsos, también, o sea, si necesitamos esas cosas podemos regresar a las empresas, o entidades, pero en las cosas principales del reglamento te dice que, bueno, eh, ningún sponsor puede pedirte a cambio del sponsor, del consejero, que vos incluyas contenido, por ejemplo, de, eh, de esos herramientas. ¿Sí? Entonces no se aceptan las herramientas. Es una cosa de verdad. Eh, y, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de que el Microsoft es el principal sponsor, eh, no se enseña unión studio, por ejemplo, o sea, no se enseña nada. Podías enseñarse ya, no se hiciera, pero, en ningún, ningún, en los dos yo usaba unión studio como herramienta, ¿sí? Sí. Nuestra red social es, eh, acá, por este acuerdo de los fondos, ¿sí? La fundación, sí, de todos. Bueno, tengo que agregar el producto a todo, o se ve a todo, básicamente, todo lo es o se ve a, ¿sí? En nuestro Twitter, ¿sí? Eh, en Facebook, nos encontramos en Poderoso Córdoba, ¿sí? Y hay un grupo de Facebook, de los voluntarios que se llama, en Twitter, ¿sí? voluntarios toda la lucha de acá y bueno, así los encuentros los encuentros que hacemos están en el calendario, pero tenemos encuentros de aquí hasta noviembre todos los sábados estamos bien y tenemos un convenio con la principalidad para poder, digamos, habilitar también la posibilidad de que los chicos de la zona sur en el parque educativo sur puedan también acceder aprender a hablar y hacer parte del ecosistema de Córdoba Ocho así que en mayo ya vamos a estar arrancando ahí tenemos unos problemitas con el PEC en la municipalidad, pero sí, no hay necesidad si no, estamos resolviendo pero ya en 7 de mayo o en 7 o 15 esa semana, ya vamos a estar arrancando ahí el parque educativo sur que está ahí en el barrio congreso, atrás del CPC de la mar argentina y todos los sábados nos encontramos en la un tiempo el segundo grupo que ya supera los 30 con chicos de 7 a 17 años varios padres sí algunos padres y muchos voluntarios que ponen su tiempo para nosotros así que de 15 a 18 la botella en el segundo piso sí, en el segundo piso el hotel, no sé si se lo hablan en el número de ellos le llaman multipacio es básicamente el comedor del segundo piso si no van a quedan pero está en el fútbol central y el libre acceso no hay claramente mientras se repiten previamente no saben si se van a ir a ayudar aparte de acá hay un grupo hay dos y dos adultos me imagino que todos van a sumarse como voluntarios y además si no van a invitar a sus sobrinos, hijos, hermanos a que vayan a hacer parte del compromiso que ocupan los futuros de los tiempos y como le decías si quedas más allá del contenido si quedas más allá del contenido técnico que un musicista lo podría hacer en la casa la idea es digamos socializarle algo con personas que le gusta hacer lo mismo y bueno, claro tenemos incluso un recreo en el internet y charlamos junto de todos claramente está bueno claramente se suman los chicos más que nada con eso y es que en la crea funciona un ciclo introductorio que se trabaja con un scratch ¿si? y después con la parte de los web y con sus tarjetas de los web de ella inicial que vendía 6 mails y 6 veces y bajan por el músculo básico y después en el mejor grupo de interés que es uno de los de desarrollo de los juegos estamos trabajando con básicamente con los juegos de la serie de 5 y ya va a creer y otro grupo que son para los más chiquitos que ya creo que ya están sin ganas te queda trabajando con un scratch y ahí lo hacen después y una aplicación y demás simplemente tirando digamos arrastrando de no tipear tanto sino que yo digamos sacando la utilidad de esa herramienta como decía Ricardo hemos sumado bastante chicos últimamente así que siempre necesitamos ayuda uno siempre pregunta uno puede ir porque no necesariamente necesita ir todos los encuentros para chachuar o ir aprender encuentros que pueda ¿si? y siempre lo que hacemos es un par de días antes coordinar el tema y la actividad y para que tengan pistas y la intimidad que se hace una armaduría pero con chicos y ahora también vamos a hacer un recado con cosas robóticas porque hay dos voluntarias que son de mecatrónica que es que digamos empezar con robótica y trabajar con el grupo de chicos de robótica o sea que cuando alguien la detecta algún interés en desarrollar algún tipo de modos o bien algo de hardware o con hardware lo puede proponer digamos y convocar un grupo de interés para ese tipo de de tecnología así que está abierto digamos para que se pueda sumar un Python y ver las cosas o también otra aplicación sufrir han preguntas básicamente si ya estamos contrapasadas pero si tiene alguna pregunta y si le hago alguna cosa por ejemplo bueno muchas gracias 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 gracias